Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. La semana pasada tuvimos un live en Instagram con Gloria y Marisoco platicándote sobre la próxima ola de luz, la ola de luz 2024 que vamos a tener en octubre. Recuerda que octubre es el mes de la concientización sobre el duelo gestacional, perinatal y de la primera infancia. Se hacen actividades a nivel mundial respecto a la concientización sobre estos procesos de duelo, sobre estas familias y en honor a nuestros bebés. En nuestro caso tendremos eventos en diferentes estados de la república, en diferentes ciudades aquí en México, y también estaremos colaborando de la mano en Venezuela con mi querida Maru de la Maleta de Arturo. Si te gustaría ser parte de este movimiento y poder asistir a los eventos, te pido que estés muy atenta a las publicaciones que tendré tanto aquí en el podcast como en las redes sociales, donde te estaré compartiendo los lugares, quienes coordinarán en cada ciudad para que puedas contactarles. En el caso de Guadalajara, nosotros vamos a tener nuestro evento el día 13 de octubre y probablemente en las demás ciudades sea el día 12 o el día 13. Eso lo estamos confirmando por tema de logística. Aunque el día 15 es el mero día de duelo gestacional perinatal y neonatal, por tema de tráfico, de salida del trabajo, es un poquito más complicado reunirnos ese día. Ese día tendremos evento virtual, ya te estaré poniendo la información para que puedas participar si te gustaría. Y si quieres saber qué es la ola de luz y a qué me estoy refiriendo, que es un evento de conmemoración, que la verdad es una convivencia familiar muy linda. En el episodio 22 del podcast tengo toda la información de cómo surge, cómo se da inicio y cómo fuimos evolucionando hasta lo que tenemos actualmente, donde ya son muchas ciudades las que se suman ya de manera más visual a este tipo de actividades. También en el live les comentábamos cómo participar en la Megamanta. La Megamanta es un memorial móvil en honor a nuestros bebés estrella. La coordinadora es Gloria Sandoval de Amorcitos Recuerdos y en colaboración con Dolor Respetado, este memorial móvil cada año, desde el 2021, vamos incluyendo los nombres de nuestras bebecitas y nuestros bebecitos. Si ya está el nombre de tu bebé, ya está en esta Megamanta. Si te gustaría que lo incluyamos independientemente de dónde te encuentres, si estás en Guadalajara o en otros lugares, te voy a pedir que me envíes un mensaje en mis redes sociales, duelo-respetado-podcast o en amorcitos.recuerdos con Gloria Sandoval para que te demos las indicaciones de los requisitos, ya sea si tú quieres elaborar tu mantita o si quieres que Gloria la elabore porque quizás estás fuera de México y sería muy complicado enviar tu manta. También en la página de duelo-respetado.com encontrarás información de qué es la Megamanta en honor a quien surge este proceso, este proyecto, perdón, y sobre todo también cómo participar y cuál es la función de la Megamanta. ¿De acuerdo? Pues ya octubre está aquí a la vuelta de la esquina, te pido que estés muy atenta, muy atento para que puedas ser partícipe de los eventos que vamos a tener este año en colaboración con en diferentes lugares, con agencias Galloso, estaremos trabajando como les mencionaba con Marú en Venezuela y en el norte del país tenemos eventos en el centro y en el sur de México. Cualquier duda me puedes enviar un mensaje y conforme vamos avanzando en estas semanas te voy a ir compartiendo las fechas exactas, los lugares, las coordinadoras para que puedas acompañarnos en esta ola de luz 2024. Oigan, hoy estoy muy emocionada, de verdad que siempre es muy bonito tener aquí en casa a la tribu y hoy nos acompaña Abigail Álvarez, mi querida Abby, que es una hermosa mamá que ha caminado ya desde hace ratito aquí en este espacio y bueno hoy nos viene a compartir su experiencia, seguramente en redes sociales ya me has visto compartir algo de información de Abby y hoy nos viene a compartir su experiencia en este camino y de cómo surge su precioso libro. Abby, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Geo, muy muy bien, muy agradecida. Primero muy emocionada por estar acá, por venir, por acercarme a ti, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, por esta oportunidad de contar mi historia, pero no solamente a ti, no solamente a ti o a los que ya nos conocen, sino seguramente a otros que están por ahí buscando o que no han entendido, que probablemente nunca lo van a entender, pero como que están en esa hambre de avanzar o de, no sé, encontrar otro lugar en esta cosa terrible que pasamos los papás que hemos perdido bebés y que además, como sabemos, seguirá pasando, ¿no? Entonces, muy agradecida, muy emocionada, muy nerviosa, pero también muy, muy contenta por estar aquí contigo. Muchas, muchas gracias. Aquí estás en tu casa, estamos en una plática relajadas, a gusto, en confianza, con toda esta tribu que nos sostiene y nos contiene. Cuéntanos, Abby, ¿cuál es tu historia en este camino del proceso de hoy? Uy, ¿no? Cuando pensaba, por ejemplo, en esta pregunta de cuál es mi historia, de repente veo a cierta detrás y me doy cuenta que han pasado ya muchos años, ¿no? Y digo muchos, pero en realidad son poquitos, tres años, ¿no? Yo siempre había querido ser mamá. Yo creo que si yo hubiera sido una mamá adolescente, habría sido feliz de alguna manera porque era algo que deseaba desde muy chiquita, ¿no? Pero siempre habría sido mi impulso, ¿no? De aquí en adelante. Y la verdad es que ya mis bastantes años, ¿no? De repente un día descubro que estoy embarazada y yo me emociono mucho, ¿no? La verdad es que esa noticia para mí fue como un sueño cumplido, ¿no? Uno de tantos sueños cumplidos, pero en ese momento el sueño pues más, más importante a la fecha, ¿no? Creo también que para mí sería importante decirte y decirles que para mí el momento en el que yo vi ese positivo, ese embarazada, desde ese momento yo me asumí como mamá. Yo ya me consideraba mamá, ¿no? Y yo creo que justo esa parte es algo que cuando perdemos, cuando se nos van, cuando se nos mueren, es de las primeras cosas que duelen, ¿no? Porque tú te asumes como tal, pero resulta que el resto no. Y a veces el resto es incluso los que están al lado de ti. Entonces yo tuve un embarazo muy, muy bonito, geo, muy tranquilo. El más tranquilo que cualquiera se puede imaginar. Yo vi, por ejemplo, los embarazos de mis primas y de mi hermana y eran con muchos problemas, ¿no? Y yo no, era un embarazo muy tranquilo, muy bonito. Yo trabajaba todavía súper tranquilo. Me permitía hacer prácticamente todo, ¿no? Saltaba, brincaba, jugaba mucho con sobrinas. Y todo en orden. Yo me atendía en una clínica relativamente, yo pensaba que era muy buena. Ahora ya no lo pienso tanto, la verdad. Pero todo hasta el momento iba muy bien, hasta que en marzo de 2021, en algún momento ya no la sentí. Ya no sentí que se moviera eso, eso que pasa dentro de repente que se mueven o cosas, ya no lo sentí. La verdad es que si te soy honesta, te vas a buscar en internet, ¿no? Pero yo no decía nada, ni a mis papás, ni a mi hermana, ¿no? Porque no la sentía, ¿no? Incluso la movía y le hablaba, pero no la sentí. Hasta que pues decidí ya un par de días después ir al médico y el médico justo dijo eso que yo creo que nos duele a todos siempre, ¿no? A mí aún a la distancia ese no hay latido o no encuentro latido es creo que la frase que más me duele incluso ahora me causa piel de la gente, ¿no? La verdad es que fue como un momento de muchas preguntas, de no, ¿cómo cree doctor, no? Pero además también de ver del otro lado, aún con la amabilidad del médico y con su profesionalismo, como esa parte de no tratar de entender la parte emocional que yo sentía, ¿no? Sino solamente la parte biológica. Que desde la parte biológica te podría decir que la atención fue muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? En ese momento y diciéndole a todo mundo que en ese momento estaba mi mamá hablando a casa con mi hermana, yo dejé que la corriente me llevara, ¿no? ¿Qué es esto? Justo dejar que los demás decidieran lo que en ese momento yo no podía decidir que era dónde iban a ser o cómo iban a ser o qué, ¿no? Me acuerdo perfecto que era un vía de puente, estos puentes del 21 de marzo, que ves que ahora lo adelantan, ¿no? Aquí en México ahora se adelantan los días festivos o se atrasan para que podamos descansar de corrido. Entonces, me tocó justo ese puente y me acuerdo que era un sábado y no iba a haber actividades hasta el día martes. Y ese sábado el médico me dijo que no había latido y que la teníamos que sacar y que lo mejor era una cesárea, aunque yo ya tenía siete meses, era una cesárea, pero que no podía hacer ese día porque no tenía este certificado de muerte fetal, que hasta donde yo entiendo, a cada centro de salud le dan una cantidad determinada, ¿no? Y ahí en esa clínica no lo tenían. Entonces, me dijo que había que esperar al día siguiente para que pudieran quedarse con la bebé un día y al siguiente día ya dármela, o sea, como hacía hasta el lunes, ¿no? Que era lo más que podía hacer. Y yo dije que sí, ya como toda ida. Y llegando a casa, mi familia, yo me acuerdo solo estar tirada en la sala como en el limbo, ¿no? Escuchar muchas voces, pero no me acuerdo mucho de prácticamente nada. Y todo el mundo hablaba y todo el mundo decidía y todo el mundo opinaba y todo el mundo se preocupaba, pero yo no sabía, ¿no? Entonces decidieron buscar una clínica donde tuvieran ese certificado para que todo fluyera, ¿no? Encontraron una clínica, me llevaron luego, luego, y ya en la clínica nunca me dieron la opción de que naciera por parto natural, ¿no? Los doctores me dijeron que era muy peligroso y que lo mejor era ser una cesárea, porque además dijeron que si me sometía a un parto vaginal podía tener muchos más daños a futuro, ¿no? Para otros embarazos. Algo que, ay, de entrada fue muy duro porque yo decía, es que sí quiero, pero también usted, o sea, yo decía, es que usted entiende lo que yo estoy pasando, en este momento sí pensaba, pero pensar que se preocupaban por otros embarazos antes de siquiera preocuparse por lo que yo internamente estaba sintiéndome, me ponía muy mal, ¿no? Aunque yo no lo dijera. Entonces, finalmente me hicieron una cesárea y bebecita nació esa noche o esa madrugada a las 3 de la mañana, me acuerdo perfecto, y todavía me acuerdo que me tuvieron que hacer, me durmieron completamente, porque la anestesia no daba efecto al 100%, me durmieron, y cuando desperté y pedí verla, me la llevaron, la besé uno o dos segundos, y fue esos dos segundos más cortitos, pero que no se me olvida, ¿no? Y todavía me acuerdo que así al fondo estaba la doctora escribiendo el acta de muerte fetal, pero además se estaban riendo porque se había equivocado en la dirección de la clínica, ¿no? Y yo ahí, así drogada, obviamente, despertando de la anestesia, pero ellos riendo, ¿no? Porque se había equivocado, y fue muy, muy duro, ¿no? Te puedo decir, como te decía hace rato, que la atención médica en cuanto al tratamiento que me dieron fue buena, no me podría quejar, porque incluso hasta nutriólogo había, y me acuerdo perfecto, que llegó el otro día y me dijo que qué me gustaba comer, ¿no? Qué quería desayunar, qué tipo de fruta me gustaba, si tomaba leche entera o no, pero nunca, nunca fue un psicólogo un nadie, ¿no? Un nadie. Incluso me acuerdo perfecto que en la cama de enfrente había una familia que tenía flores, y de repente escuché felicidades a la familia tal, ¿no? Y tenían al bebé. Pues ya te imaginarás, ¿no? Fueron momentos muy, muy duros, pero también como de una cosa que de dónde salió, no sé, de salir, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, no sé si te alguna vez viste al Señor de los Anillos, ¿no? En la parte final, Frodo, y también lo dice en el libro con palabras más, palabras menos, se va con los elfos, ¿no? Y me acuerdo perfecto que los hobbits le dicen, no, pero sí lo logramos, y Frodo le dice que sí, que sí lo lograron y que es feliz por eso, pero que para él ya no puede seguir por el mismo lugar, ¿no? Y se va, y la última cara de Frodo cuando se va es una cara feliz. Y yo me acordaba mucho de esa frase porque por alguna razón nunca lo olvidé, y es como de mis historias favoritas, y yo quería hacer esa frase. Yo decía, sí fue duro y sí está doliendo, pero yo no me voy a quedar aquí, ¿no? Entonces saqué el coraje de donde no sabía que tenía y eme aquí, ¿no? Así que la atención médica, muy bien, de 10, pero la atención emocional y psicológica, para nada, ¿no? Finalmente creo que hice lo que muchos de nosotros, que fue buscar por nuestra cuenta. Encontré a una tanatóloga en internet, y no, con una amiga que me pasó el contacto. Me contacté a los pocos días y estuve con ella en unas cuantas sesiones. Y hay algo que nunca se me olvida que ella me dijo, ¿no? Porque yo me culpaba mucho de por qué no haber ido al día uno cuando no la sentí, ¿no? Y ella me dijo algo que no se me olvida, que me dijo que si yo sé, si hubiera ido ese día, si las cosas serían distintas. Y yo estoy segura de que hubieran sido distintas, ¿no? Y desde ese día trato de no preguntarme si hubieran sido distintas porque no lo sé. Lo cierto es que, de acuerdo a los doctores, bebé había muerto tres días antes dentro de mí, o sea, el momento en el que yo dejé de sentirla, y murió por un accidente de la naturaleza, un nudo verdadero, que es justo un nudo extra que se le hace en el cordoncito, un nudo de agujeta, que fíjate que es curioso porque ahora, cuando fuimos al Senado, conocí a Olga. Olga es una mamá, la única que yo he conocido en todos estos años, que tiene una historia similar, ¿no? Una atención de diez, pero nunca vieron el nudito en el cordón de su pequeña bebé, ¿no? Y ellas dos están allá, ¿no? Por alguna razón que no sé, así que, ¿qué te puedo decir? Es un accidente de la naturaleza que me cambió la vida, pero que también me dio el coraje y la fuerza para vivir, porque ella se lo merece y yo me lo merezco, ¿no? Y ya. Exacto, exacto, Abby. Es, como bien lo mencionas, estas historias a las que uno no está preparada, uno no llega a un embarazo esperando esto, uno no asume qué es lo que va a suceder, ¿no? En estas experiencias de vida. Y creo que parte de toda esta historia que tú nos compartes va con este trabajo personal hecho, de toda esta conciencia que has tomado, Abby, a lo largo de estos pasos que has dado, que a veces firmes, a veces no tan firmes, a veces hacia atrás, a veces agarrando impulso para poder avanzar, ¿no? ¿Cuáles retos o qué dificultades son aquellas a las que te has enfrentado al vivir tu proceso? Que pueden ser desde las laborales, las familiares, sociales. ¿Cuáles han sido para ti? Yo creo que, primero que nada, la apatía, ¿no? La apatía del resto, ¿no? Porque para mucha gente que he conocido es como si no importara, ¿no? El clásico este de no lo conociste, qué bueno que no lo viste sufrir, no sé. Creo que eso nace desde el desconocimiento, desde la ignorancia y desde el poco interés de las personas, ¿no? Creo que ese es el primero, ¿no? También el desconocimiento, no solo de nosotras como mamás, sino de ellos como nuestros hijos, ¿no? Me acuerdo mucho de muchas preguntas cuando de repente estás con varias personas y te dicen, ah, ¿y tú tienes hijos? Y entonces eso, esa respuesta es, esa pregunta es muy dura, ¿no? Pero también atreverte a contestar con el sí, sí tengo es duro, pero también es de valientes, ¿no? Porque te sometes justamente a las miradas de la gente, a un poco la lástima de los demás que tampoco queremos, ¿no? También yo pensaba, ¿no? Yo decía, es que también me someto a que alguien diga, ay, ella no pudo, ¿no? O ella está enferma. O como si tuvieran el derecho a opinar, a decir, ¿no? Creo que yo partiría desde ahí, desde la apatía, desde el conocimiento, desde la ignorancia, ¿no? Fíjate que a mí en el trabajo no me tocó vivir esa parte porque no sé si es por mi formación, muy pegado hacia la antropología, hacia el ser humano, pero mis amigos, que finalmente son mis colegas, como que han entendido mucho desde el principio, ¿no? Y me han acompañado mucho. Entonces, cuando bebé nació, yo no tenía trabajo, ¿no? Porque ya había tenido un trabajo y estaba en casa. Y entonces yo estaba aquí, así. En las primeras semanas estaba aquí en casa, conmigo y mis demonios internos, ¿no? Y de repente, de la nada, llegó una oferta laboral y la tomé, ¿no? A las semanas, semana y media, ¿no? Y la verdad es que en el trabajo, pese a que no todos sabían lo que yo había vivido, la poca gente que lo sabía me arropó mucho. Entonces, para mí fue, para mí, yo no tuve problemas al regresar a trabajar porque la gente que estaba conmigo entendió muchas cosas, ¿no? Sin embargo, también me tocó escuchar, y todavía reciente, ¿no? Comentarios de gente que decía, ay, es que ella no tiene hijos, ¿no? O también, por ejemplo, las celebraciones del 10 de mayo que les dan los días a las mamás y a las mamás con hijos vivos, ¿no? Y a nosotros, ¿no? Entonces yo, desde que empecé a trabajar ahí, donde trabajo ahora, yo he decidido defender mi día de la mamá, ¿no? Entonces pido mi día como cualquier otra mamá, ¿no? Y además lo presumo. Digo, yo también soy mamá, entonces yo no voy a venir, ¿no? Y nadie me lo cuestiona. No sé si porque he hecho ruido con mis amigos, creo yo también que esto de estar como contándole a todo el mundo, oye, ¿qué pasa esto y esto y bla, bla, bla? Ha ayudado mucho a que gente cercana a mí entienda cosas y no cuestionan, ¿no? Pero, digo, yo lo resumiría en la apatía, ¿no? El desconocimiento y esta parte de no reconocerte como madre y no reconocerlos como hijos, ¿no? Principalmente. Creo que esa parte dio en el clavo a mí, la apatía. Hace tiempo en redes, una persona que obviamente decidí bloquear porque como mi asesora de redes me dice, Geo, es tu casa y tú sabrás a quién dejas entrar, ¿no? Claro. A una de las mamás que puso algo muy personal dio esta parte muy en sentido peyorativo, ¿no? Como, qué payasa. A mí esta palabra me molestó mucho. Porque seguimos sin comprender que el duelo es lo que representa el vínculo que la persona tiene con lo que ya no es. Claro. Porque a veces no comprendes, ¿no? O sea, ¿por qué lloras por tu gato? ¿Por qué lloras por tu trabajo si estaba súper mala vibra? ¿Por qué lloras por un bebé que...? ¿O por qué lloras por ese feto, no? De pronto cuando se ponen ya en un término muy ofensivo. Esa apatía, poder abrirme y comprender que a ti es a quien te duele y que para ti es significativo, creo que nos ha generado más dolor agregado a nuestro proceso por sí mismo. Pues es cansado, es complicado. A veces dices, oye, ya, ¿no? O sea, ya, ya, una tregua, por favor. Entonces, esta palabra es clave a mí. Y aunque se ha avanzado muchísimo y se ha hecho mucho ruido, pues sí eres consciente que falta. Muchísimo. Ya falta mucha acción. Falta que se sumen más personas. Y falta que, pues, todo este proceso de concientización sea más palpable y que más familias puedan verse beneficiadas con los buenos tratos. Y a mí me encanta porque tu libro es una forma de poner voz a todo esto. Cuéntanos. Cuéntanos sobre tu libro. Yo te cuento, mira. Aquí está, ¿no? ¿Qué te puedo contar? A mí me encantó. Aquí lo tengo. Me encantó. Lo tengo en la otra habitación con mis libros sobre duelo. Pero me encantó. Cuéntanos. Mira, cuando empecé aquí, cuando llegué aquí, porque así lo decidió la vida, me di cuenta que hay gente que hace de todo, ¿no? Que hay gente que, como tú, ayuda a través de las charlas, de los podcasts, de la terapia, ¿no? Pero también me di cuenta que hay gente que ayuda a través del arte, por ejemplo. Los que bordan, los que pintan. También hay gente que ayuda a través de las letras. Gente que también ayuda por ahí alguna vez. Creo que también tuviste un capítulo respecto a eso donde hay un chico que hace canciones, ¿no? Sí. Recuerdo. Gente que ayuda desde la música, con la aromaterapia, ¿no? Finalmente, todas esas partes ayudan, ¿no? Además de que nos ayuda también la terapia real, la profesional, ¿no? No digamos los que dan terapias y ser terapeutas que es una cosa muy tremenda y un problema, ¿no? Para muchos. Y de repente yo, desde que esto pasó, te digo que empecé a trabajar y entonces pasaba muchas horas en el trabajo, horas muertas. Y en esas horas muertas yo me ponía a escribir, ¿no? Desde muy chiquita escribía cosas, ¿no? Alguna vez, bueno, poemas y novelas, deben estar por ahí, ¿no? Pero de repente yo escribía cosas y cuando no tenía nada que hacer me ponía a escribir, 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 escribir. Y me acuerdo perfecto que el primer año que pasé ya con ustedes, ya cuando los conocí, ¿no? Que a Dios gracias llegué con ustedes a este camino acompañada, ¿no? Con ustedes no me sentí sola. Pude tomar uno de los talleres que dieron, creo que en la semana esta en torno al día de la concientización, que lo dio Fer, ¿no? Pero y en ese momento hablaba de escribir, ¿no? Hicimos varias actividades de escribir y yo les conté, ¿no? Que había escrito algo, ¿no? Lo compartí y pues la verdad es que con mucho miedo porque yo creo que todos los que nos atrevemos a pintar, a poner algo en las letras o en la música o en la pintura, ¿no? Sea lo que es incluso lo que tú haces, ¿no? Como ayudar, es una manera de abrirte de capa, ¿no? O sea, poner tu corazón abierto y así, sin nada de piel, órale, es mi corazón ideal, ¿no? Y me daba mucho miedo, ¿no? Pero me atreví y después alguna vez lo compartí con gente que no tiene nada que ver con el duelo, que es una colega del trabajo y me dijo muy buenas cosas y dije, bueno, vamos a hacer, vamos a intentar, ¿no? Después creo que lo leíste tú y fue cuando me dijiste eso de que lo registrara, cosa que me parece muy importante porque de repente menospreciamos nosotros mismos nuestro trabajo, ¿no? Nuestro esfuerzo, nuestro día a día y me pareció muy importante eso que me dijiste, ¿no? Regístralo. Lo hice y no me lo vas a creer pero de verdad yo creo que Diosito, la vida, el universo, lo que sea, se comunica de maneras muy curiosas, ¿no? Cuando necesitamos, ¿no? Yo había sacado una cita en este instituto donde registras un día y me la cancelaron y entonces me dieron otra cita para el 6 de enero de 2022, tal vez, o 23, ni me acuerdo, ¿no? Ese de 6 de enero entonces yo llegué muy puntual, bla, bla, con mi textito lo llevé y entonces según me habían dicho lo dejaba si te hablaban después de mil años, ¿no? Además era todavía pandemia entonces yo dije pues se va a tardar y no así me dijeron espérenos aquí y yo hasta ¿no? Y esperé un rato ahí unas horas y de repente llegó la señorita y me dio mi texto con el sello, el registro, el número de registro y todo ese día, entonces, híjole, yo salí del indautor con mi regalo de Reyes y para mí fue un regalo, de verdad, para mí fue uno de esos regalos que por alguna razón son ese día, ya la verdad es que ya no creo en las coincidencias, creo que son por alguna razón y llegó ese día, ¿no? Entonces el registro llegó ese 6 de enero y para mí fue mi regalo de Reyes, ¿no? Mi regalo y su regalo de Reyes porque para mí mi hija, ¿no? que nació porque nació vive de alguna manera, ¿no? en otro lugar, no aquí, ¿no? Pero no necesito estar aquí para ser mía, ¿no? Para que yo sea suya también y para vivir con ella, ¿no? Entonces, para mí ese día fue nuestro regalo de Reyes, fue mi manera en la que yo interpreté que ella estaba conmigo, entonces, primer regalo, ¿no? Y luego, ¿qué te digo? Pasó ahí escondido en el cajón mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y hasta que este año, este año mi bebecita en marzo cumplió 3 años, ¿no? 3 años y cumplimos 3 años porque ella cumplió 3 de ser mi hijita en la tierra, ¿no? Y yo cumplí 3 años de ser su mamá, ¿no? Su mamá fuera de mi vientre y me parece que eso merece celebrarse porque obviamente, pues tú sabes, no ha sido fácil y es un libro que así como lo ven es chiquito, ¿no? Es en realidad es muy pequeño, está mi vida en él y en realidad te lleva por mi historia, por nuestra historia desde que desde que te cuento que siempre decías ser mamá, desde que te cuento cuando ella vino, ¿no? Cuando cuando supe que estaba embarazada, cómo nos cuidamos y luego desde que te dicen ese no hay latín, ¿no? Ay, creo que sin duda alguna esa es la frase que es la única cosa que te podría decir que quisiera sí olvidar porque es eso que lo oigo y lo digo y híjole, todo duele pero eso duele de una manera muy particular y muy profunda, ¿no? pero luego eso luego lo que viví en la clínica luego cuando nadie se acercó a mí para decirme oye ¿estás bien? ¿no? sino como lo que te decía que mi familia yo oía que hablaban y hablaban y yo nada más existía y así me sentí durante mucho tiempo ¿no? sentí que el mundo giraba y yo solo existía ¿no? y eso está plasmado aquí ¿no? de alguna manera también esa necesidad mía de vivir y de vivir bien y feliz ¿no? en la mañana pensaba ¿no? ¿cómo podrías definir el libro y yo te diría que es un texto en el que está tanto explícita como implícitamente porque cuando hay muchas veces donde digo gracias pero aunque no lo diga se nota ¿no? lo agradecida que estoy de ser su mamá ¿no? de haber sido madre aún en estas circunstancias porque me ha traído una posibilidad de conocer el amor muy muy grande muy enorme limpio ¿no? porque finalmente cuando tenemos alguien aquí novio esposo lo que sea ¿no? incluso tu perrito tu gatito ¿no? cuando está aquí sabes que van a voltear a verte que te van a guiñar el ojo que te van a ronronear que te van a mover la cola ¿no? pero cuando no están no hay nada de vuelta solo es dar y dar ¿no? y fíjate que hace algún tiempo alguna vez un amigo me preguntó que me gustaba de estar enamorada ¿no? y yo decía hace muchos años ¿no? que me den ¿no? que me consientan pero después de estos tres años te puedo decir que lo que me gusta de estar enamorada es dar es dar es sentir ese amor y dar ¿no? y este libro es una muestra de eso ¿no? del amor enorme que tengo por sube y a su vez del amor enorme que tengo por mí misma ¿no? entonces es una historia desde el inicio hasta que decido tomar las riendas de mi propia vida de mi dolor y las estrategias que yo encontré para salir de ahí ¿no? entre esas estrategias obviamente está la ayuda ¿no? tanto con la sanatóloga como con los grupos de duelo con los que me acerqué que es ahí donde yo volteé y me acuerdo perfecto cuando llegué al primer grupo que dije híjole si se puede ¿no? no sé si sea una existencia 100% feliz tampoco importa pero se puede seguir adelante y se puede sonreír ¿no? y para mí toda esa vida toda esa historia desde marzo hasta el día de hoy está incluida aquí ¿no? en el amor básicamente en el amor y en el agradecimiento enorme que tengo por haber sido mamá por ser mamá aún en estas circunstancias y a mí a mí me encanta porque te escucho Abby y me voy a ese primer encuentro en ese primer ciclo de duelo con todas estas preguntas con todas esas inquietudes con la incertidumbre de ¿cómo sigo? y me encanta verte y sí me acuerdo perfecto que te deje registrarlo porque creo que sí es muy importante que que podamos también darle valor a lo que estamos haciendo y no es por el tema del ego que de pronto está muy el tema del ego es muy subjetivo ¿sí? tiene que ver tiene que ver con el respeto también a nuestro camino a nuestra historia a la historia de nuestras hijas de nuestros hijos porque es algo sagrado y estas historias entramos como a todos los lugares sagrados de puntitas sin zapatos y con todo el respeto que se merece nuestra historia y la historia de nuestros pequeños entonces se me hace maravilloso toda la historia en este sentido ¿no? que me guste como fueron las cosas me encantaría que estuviéramos aquí hablando de otro tema ¿sí? de hablando de escuelas hablando de otras cosas pero hoy nos toca hablar de este pariente incómodo y de cómo has llevado a otro nivel un proceso que en sí mismo es doloroso y lo has resignificado en honor a tu historia y a la historia de tu pequeña yo lo aprecio por todo lo que me has compartido y me has permitido estar cerca gracias Abby vamos cerrando porque aquí ya sabes que podemos estar cinco horas sí ¿qué les dirías a las mamás a los papás que están iniciando su proceso de su noche oscura del año? híjole ¿qué no les diría más bien ¿no? pero como tenemos un inicio y un fin primero les diría que no hay prisa ¿no? que que esto es pasito a pasito y que avanzamos uno y retrocedemos tres ¿no? pero no hay prisa ¿no? no hay prisa por sacarlo no hay prisa por volver a llorar no hay prisa por dejar de llorar no hay prisa ¿no? el tiempo es así como el propio duelo es súper personal súper individual ni siquiera en las parejas ¿no? yo lo viví sola pero ni siquiera en las parejas yo las parejas que he conocido cada una lleva su propio camino es muy importante que no haya que no haya prisa que no sintamos esa prisa por mover a estar muy bien ¿no? sino que nos demos ese permiso de vivir el día a día el pasito a pasito aún en el retroceso porque eso nos enseña que pudimos una vez y entonces podemos otra ¿no? y otra y otra y otra entonces primero eso que no hay prisa y derivado de eso mismo les diría que no se comparen ¿no? creo que todo todas las personas en general solemos compararnos con el de al lado con el otro con el de la tele con el de redes ¿no? pero cada uno tenemos nuestro propio camino ¿no? nuestra propia forma de salir adelante incluso de quedarnos un ratito así hechos con chicas ¿no? pero cada cada uno de nosotros tendrá su su forma de salir de ir de procesarlo ¿no? eso ¿no? acompañado claro de saber que no hay prisa que no tiene que ser mañana ni dentro de un año ni para la siguiente navidad ¿no? que tiene que ser lo que tendrá que ser pasará cuando tenga que pasar y finalmente decirles que para desfortuna de muchos pero para fortuna de nosotros mismos no es tan solo ¿no? creo que eso es algo que a mí me ha traído hasta el día de hoy porque obviamente para desfortuna de todos nuestros dolores que son muchos y que son muy profundos esto ha pasado ya a otras personas ¿no? pero afortunadamente esas personas han salido adelante y han encontrado formas de vivir otras unas tantas de esas pues ayudan ¿no? que se den ese permiso de respetar sus tiempos pero también que se acerquen a la ayuda es muy importante ¿no? habrá personas que puedan solas yo no y de verdad puedo decirte que la ayuda tanto la terapia como la individual como la grupal ha sido como esos barcos en los que se fue Frodo ¿no? los barcos de la felicidad yo cerraría con eso solamente no hay prisa no hay que compararnos y no están solos súper valioso súper valioso muy puntual tu 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 perspectiva ¿no? resumida en estos tres pasos de verdad mil gracias por permitirnos conocer tu historia y la historia de tu familia la historia de tu hija gracias y aquí en los comentarios aquí aquí en el en la descripción perdón del episodio les voy a dejar los datos donde pueden localizar a Abby o adquirir el libro directamente con ella y pues mi querida Abby de verdad mil gracias 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 a ti de verdad muchísimas gracias por todo y por esto un honor de verdad y gracias a ti que nos escuchas recuerda déjanos tus comentarios compártenos si ya leíste el libro cuál es tu experiencia en este episodio déjanos tus comentarios para poder seguir avanzando en este espacio que es un espacio de todas y de todos te agradezco que nos acompañaras te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.